Acá supieron hacer las cosas por ahí a tiempo y bueno, hoy en día ya está bastante más liberado que en Argentina y en varios lugares y bueno, si Dios quiere ya hay fecha para un inicio del torneo, así que estamos esperando principalmente para empezar a entrenar y bueno, después ya que inicie el torneo en julio. Claro, te has encontrado en Paraguay por el fútbol, has llegado allí para jugar en aquel país, ¿cómo fue todo esto? Llegaste a cuando empezó el aislamiento, ¿cómo se fueron tomando las medidas? ¿Se cortó el fútbol y en tu caso tenés la posibilidad de entrenar, hacer algo en tu casa? ¿Cómo fueron estas semanas? Sí, sí, empezó, o sea, cuando empezó el tema de la pandemia se hizo todo de un día para otro, fue todo muy rápido. Estuvimos entrenando primero dos días en diferentes grupos y después, bueno, justo agarró el fin de semana y para el lunes ya directamente dijeron que no se entrenaba y que cada cual tenía que empezar a hacer el aislamiento desde su casa. Y bueno, estamos haciendo un plan de entrenamiento por medio del Zoom, que lo hacemos por lo general o todos juntos o en dos grupos y bueno, entrenando ya te digo a la par del grupo como todos, desde su casa todos medianamente como van pudiendo. Y bueno, hoy, ahora hace ya 15 días más o menos que se liberó como para hacer actividad al aire libre, así que cada cual está yendo a una cancha o algún espacio al aire libre que tiene cerca como para empezar a implementar algunas partes del entrenamiento un poco más intensa y que tengan más espacio para trabajar. Franco, hablamos hace ya algunos meses y conocíamos que, bueno, habían venido a la Argentina, tanto vos como el resto de tu familia, volviste y finalmente con el cierre de las fronteras te quedaste solo y transcurrías tus días sin tu señora, sin tu nene. ¿Cómo han sido estas últimas semanas? Sí, 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 bueno, la verdad que cuando se dijo el tema del cierre de frontera yo me saqué un vuelo a última hora del domingo para poder venirme por las dudas, porque hasta ese momento nosotros nos teníamos que presentar en luna a entrenar. Así que me tomé el vuelo y me vine. Y bueno, resulta que al otro día avisaron de que se hacía el aislamiento y cada cual tenía que entrenar desde su casa, así que me tuve que quedar acá. Y bueno, mi familia quedó en Buenos Aires y bueno, ahí estábamos tratando de mantenernos siempre en contacto y hablando, pero bueno, ya al principio era un poco más llevadero, pero ahora ya se empieza a extrañar, ya es totalmente diferente. Y bueno, estamos viendo la manera de regresar, pero está todo medio complicado con el tema de las fronteras, me están dejando ingresar a personas que no sean, digamos, de nacionalidad paraguaya. Así que está un poco complicado y bueno, estoy haciendo algunos trámites, mandando algunas cartas al Estado y eso para ver si permiten, aunque sea, dejar a ingresar a ellos dos. Claro, porque no habría mayores dificultades para que puedan salir de Argentina. El tema es el país de destino, ¿no? Y Paraguay es muy riguroso con eso. ¿Entendés que se va a poder avanzar? Sí, 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 en ese sentido son muy estrictos, sobre todo por el hecho de que acá no hay tantos casos, tanto contagio, así que quieren por ahí cuidar un poco más ese tema, priorizar la salud. Y por un lado lo veo perfecto, pero bueno, hay muchos también de nacionalidad paraguaya que están del lado de Brasil y quieren ingresar, pero tampoco lo están dejando por el hecho de que no hay hoteles disponibles como para hacer el aislamiento. Así que están primero viendo la posibilidad de que terminen de ingresar lo de nacionalidad paraguaya para luego dejar entrar a los extranjeros. Así que ahí mandé, bueno, como te decía, una carta, una solicitud y bueno, estamos viendo la posibilidad de que lo dejen entrar y tratar de, aunque sea, de pagar el hotel para el aislamiento desde el bolsillo de uno, digamos, y que por ahí, por esa parte lo hagan un poco más rápido por el hecho de que iría a otro hotel y no los que están por parte del Estado. ¿Se fue cansando la gente del aislamiento? ¿Cómo lo ves vos desde ahí? Porque acá se habló de, en un momento, de la cuarentena más larga del mundo. Allá empezó antes. Bueno, ¿cómo fueron en esas semanas donde el aislamiento era obligatorio y el ánimo de la gente? Sí, sí, acá empezó antes por suerte y no, en ese sentido acá la gente se veía que respetaba mucho el tema del aislamiento. Vos veías en la calle que no había movimiento y prácticamente lo poco que había era solamente para ir al supermercado o las cosas esenciales. Y siempre con el recaudo, digamos, que se tenía que hacer con, bueno, el tapabocas en todos los supermercados para la higiene del lavado de manos y demás. Así que creo que en ese sentido se respetó mucho. Y bueno, como vieron que el contagio iba disminuyendo y íbamos por buen camino, se empezaron a liberar ya desde hace 15 días más o menos, por etapas. Primero empezaron por algunos, digamos, trabajos puntuales, después fueron librando para hacer actividad al aire libre y así, bueno, hasta que este miércoles pasado prácticamente ya se liberaron para la apertura ya de los comercios, los shopping y demás, pero bueno, siempre con algunos recaudos y respetando un aislamiento entre persona y persona. En estas etapas de desconfinamiento en las que han ingresado en las últimas semanas, ¿qué todavía está cerrado, qué no se puede hacer y qué se proyecta para estas próximas semanas? ¿Ya el gobierno va adelantando qué es lo que se va a permitir? Sí, acá por ahora lo único que prácticamente sigue sin abrir son, o sea, todo lo que es teatro, cines y lugares donde haya aglomeración de personas. Y después, bueno, por ahí los comercios que son muy chicos y que no tienen el espacio como para respetar el aislamiento entre persona y persona. Y después, bueno, el fútbol hoy en día no nos están dejando todavía entrenar en el club o en grupos, pero ya se hizo una planificación para en 10 días o 15 creo que es, empezar a entrenar en dos grupos creo, o tres. Y para mediado de julio, para el 17 de julio ya arrancaría el torneo paraguayo. Así que si Dios quiere y sale todo bien como se viene haciendo hasta ahora, esperemos que pronto empecemos a jugar. Bien, eso habla de medidas que se tomaron muy, muy a tiempo y de seguramente una sociedad paraguaya que lo comprendió y lo respetó a rajatabla. ¿Cómo ha llevado estas semanas en cuanto al entrenamiento? En principio recuerdo que, bueno, tratando de manejarse dentro de las cuatro paredes si se quiere y ahora cómo. Sí, sí, a lo primero estaba acá en el edificio, por suerte, bueno, yo acá tengo en la terraza que es al aire libre y un espacio chico, pero bueno, que tengo por ahí una bici y una cinta para correr. Así que me subía todos los días a la terraza y bueno, trataba de hacer los ejercicios ahí. Y ahora hace 15 días desde que se liberó para ir a entrenar al aire libre, estoy yendo a una canchita acá a 10 cuadras más o menos, que justo el entrenador de arquero tenía una. Así que estoy yendo ahí y entrenamos, digamos, todos los días. Los arqueros trabajan con él, con el entrenador de arquero y yo estoy haciendo, digamos, un trabajo aparte de lo que hacen los jugadores de campo. ¿Pero tenés a un profe y tenés un seguimiento ahí? Sí, sí, está yendo el ayudante de campo del técnico a ayudarme a mí y bueno, y el seguimiento lo seguimos haciendo por medio del Zoom. Van pasando, digamos, la rutina día a día y vamos haciendo todo, digamos, al mismo tiempo y coordinando como para terminar todos juntos el entrenamiento. Bueno, hay expectativa puntualmente en vos y me imagino que en los compañeros te has podido mantener en contacto con el resto de los integrantes del club nacional en el que estás jugando. Después de un año que fue positivo para vos, bueno, poder retomar de una vez por todas, ya tiene fecha el arranque del campeonato, sin público, imagino. Sí, 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 por suerte estamos siempre en contacto, bueno, por medio del grupo o bueno, por ahí cuando vamos al club a cobrar, lo que sea, siempre estamos en contacto y todos queremos lo mismo, queremos volver a entrenar y así ya sabemos que no va a ser de la misma manera que siempre, pero el tener el contacto y el entrenamiento, sobre todo con pelota, que es lo que más nos gusta hacer. Así que sí, sí, acá si se arranca ahora en julio, como dicen y ya está programado, va a ser sin público y bueno, hicieron un, digamos, un cronogramo de solamente donde pueden estar 35 personas, incluyendo entre jugadores, cuerpo técnico y médicos y bueno, todo lo que requiere el tema del fútbol, así que hay que hacer una lista donde va a ser muy corta porque van a ser solamente 25 jugadores y bueno, esos 25 jugadores van a ser los que van a estar autorizados como para jugar desde que se continúe el campeonato hasta que termine. Así que ahora están, digamos, terminando de afinar el tema de los requisitos, pero bueno, por lo que tengo entendido, se va a hacer una prueba de, digamos, del COVID una vez por semana a todos los jugadores y bueno, y después muchos protocolos a la hora de ingresar al vestuario, el lavado de manos, el aislamiento y bueno, la higiene en sí, durante el entrenamiento y post entrenamiento. Así que esperemos que se respete y que bueno, que salga todo de la mejor manera para que no se vuelva a cortar otra vez el campeonato. Claro. ¿Tu situación contractual con Nacional, cómo está? Y yo acá tenía, digamos, un contrato hasta diciembre, pero bueno, con una cláusula de rescisión ahora en junio y bueno, estamos viendo la idea del club es que yo siga hasta diciembre y bueno, pueda terminar el contrato, así que estamos charlando y bueno, seguramente se siga con el contrato que tenía y de la forma que estaba hasta diciembre y después, bueno, en diciembre se verá que depende lo que pase también con todo este tema y cómo reanuda el fútbol en esta segunda mitad del año, así que esperemos que por ahora, digamos, terminara el año acá jugando y tratando de volver al fútbol y después, bueno, se verá en diciembre qué es lo que pasará. En tu caso, puntual, personal, pero también con la posibilidad que seguramente tenés de darnos un pantallazo más general. El estado de los clubes, puntualmente los clubes de fútbol en Paraguay, ¿cuál es? Porque aquí en Argentina los clubes incluso de primera división empezaron a renegociar algunos contratos, algunas instituciones del ascenso advierten que van a tener dificultades para cumplir con sus compromisos. Allí la situación es ¿cuál? Sí, estoy más o menos al tanto porque, bueno, uno que jugó allá, estuvo en el ascenso y demás, sabe lo que es y la verdad que me pongo en el lugar de los jugadores y debe ser muy complicado. Y bueno, también en los clubes porque allá la mayor parte del ingreso entra por lo que es el público o por los sponsors. Y bueno, en este momento el país se ve que no está bien y se le debe estar complicando. Pero bueno, acá la verdad que, o sea, en cierto punto también, o sea, le tocó a todo porque, o sea, está pasando en todos lados. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte que, bueno, dentro de todo el club está cumpliendo. Sí se habló de hacer una reducción en los contratos en todos, en todo el plantel. Pero bueno, es algo que hay que aceptar y no queda otra porque, o sea, los perjudicados somos todos y en este momento hay que apoyar al club donde uno está jugando. Así que creo que es algo lógico. Y bueno, acá creo que lo más afectado fue Limpia y Cerro, por ahí que son los dos clubes que más públicos llevan y los que más se ven damnificados por el tema del ingreso de la cancha, digamos, del abonado cada 15 días que vos tenés el partido de local. Así que creo que ellos son los más afectados y los que hoy en día están teniendo más problemas para cumplir con los contratos. Aparte son los que más altos tienen el presupuesto a la hora de pagar a fin de mes, así que son los más afectados. Y después nosotros, los demás clubes, se manejan más o menos el presupuesto que le entra del APF y tratan de manejarse, digamos, dentro de ese presupuesto que tienen. Así que no se les complica tanto y por suerte están tratando de cumplir. Pero siempre hay problemas, digamos, siempre hay dos o tres clubes que por ahí no están cumpliendo o que no llegan a la totalidad. Pero bueno, por suerte siempre aparece por ahí algo de la Conmebol o de alguna otra parte como para pagar el 50% de los contratos o tratar de llegar a un arreglo con los jugadores. Franco, teniendo en cuenta este periodo de desconfinamiento, de flexibilización de la cuarentena en la que está entrando Paraguay, ¿has tenido alguna respuesta favorable o al menos esperanzadora de cuánto va a demorar este permiso para que pueda ir tu familia para allá? Y la verdad que he ido a averiguar a varios lados y bueno, hasta que ahora último tuve que ir a un, no sé, de acá de Paraguay, de seguridad nacional, algo así. Y bueno, me hicieron mandar una carta donde tenía que redactar, bueno, el problema mío y bueno, poniendo los datos todos de mi familia y lugar donde sería el aislamiento. Y me dijeron que con eso seguramente tardan más o menos entre una semana, 10 días en tener respuestas. Así que estoy esperando, o sea, ya la mandé hace unos días y estoy esperando la respuesta para ver qué me dicen y si me la autorizan. Así que sí, la verdad que con optimismo y espero que piensen por ahí un poco en el lugar no solo de los padres sino del nene que extraña su lugar y quiere estar con su familia y en su casa. Así que esperemos que tengan por ahí un poco de compasión y lo dejen venirse para Paraguay. Franco, ¿se teme por un brote mayor del virus teniendo en cuenta la llegada del invierno? Sí, sí, eso la verdad que tanto en Argentina como acá está pasando lo mismo. Lo bueno es que acá el clima no es tan frío como allá y ahí es una ventaja. O sea, acá el frío que hace en Argentina no existe y tenés solamente tres semanas de frío que para los paraguayos es frío, pero para un argentino estaría el día lindo, digamos, porque con una camperita finita ya lo pasás. Así que eso es lo bueno, digamos, de acá, que nos espera un brote tan alto como el de allá por el tema del clima que ayuda. Así que por eso mismo es que también ya se están empezando a liberar muchas cosas y ya pusieron una fecha para el inicio del torneo y para lo que sigue de este aislamiento.